Esta mañana la comisionada presidencial para la reforma policial Adela de Torreviarte entregó al presidente Alejandro Maldonado Aguirre la iniciativa de la nueva ley de la Policía Nacional Civil en un acto celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura. Según la comisionada se busca impulsar la carrera en la institución, reconocer la labor y profesionalizar a los agentes. Y la policía tiene que ser una institución fuerte, una institución sólida, una institución muy fuerte, muy organizada para que los procesos no se vean afectados y continúe toda esta profesionalización a la que estamos proponiendo. El presidente Maldonado destacó que este tipo de iniciativas fomentan la confianza, y profesionalización de las fuerzas policiales y agregó que la seguridad es una prioridad para el gobierno. Para DCATV informó Carlos Alonso.